Bebé No puedo olvidar Recuerdos tan profundos Que el verso no escribí Y todo en el silencio No puedo ocultar La pena que yo siento Las cartas que mandé Tus padres que ocultaron No entenderán jamás El daño que causaron Después de que esperé Jamás, jamás llegaron No puedo decidir Como, como lastimado Las cartas que mandé Tus padres que ocultaron No entenderán jamás El daño que causaron Después de que esperé Jamás, jamás llegaron Y no puedo decidir Como, como lastimado De la pena me dio Saber que eras mal Ya por fin conocí Ya por fin conocí Toda la verdad Que cuando sufrí Empieces también Ya por fin conocí Ya por fin conocí Me siento triste porque no te encuentro Me falta sufrir y ya no estás conmigo Mis pensamientos siempre te buscarán Y junto a un día te encontrarán Porque se amé que es lo que me pasó Porque se amé que es lo que me pasó Sabiendo que estas cosas no marcharán Sabiendo que estas cosas no volverán, no volverán Me siento triste porque no te encuentro Me falta sufrir y ya no estás conmigo Mis pensamientos siempre te buscarán Me falta sufrir y ya no estás Quiero contarte que siento por ti Te busco, te espero por sinceridad Quiero que sepas que lucho por ti Porque eres mi estrella, mi felicidad No te ocultes más, tú sabes que quiero No te ocultes más, no quiero esperar No me nires más, tú sabes, no miento No me nires más, no me hagas llorar Quiero contarte que siento por ti Te busco, te espero con sinceridad Quiero que sepas que lucho por ti Porque eres mi estrella, mi felicidad Quiero que te espero con sinceridad No me nires más, tú sabes, no me es mi estrella Quiero que te espero con sinceridad 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 Sin ti mi vida es tan vacía, te llevaste contigo todo mi amor Y pido tu perdón si la culpa es mía, sin ti no soy nada, regresa por favor Perdona si te hice daño, vuelve yo te sigo esperando, vuelve mi boca que pasé en los años Vuelve yo te sigo esperando, vuelve a mi Vuelve yo te sigo esperando, vuelve yo te sigo esperando, vuelve yo te sigo esperando Me mata el silencio de esta soledad, y se alarga el tiempo de tanto esperar Regresa conmigo, regresa mi amor, regresa a mi lado, calma este dolor Regresa conmigo, regresa mi amor, regresa a mi lado, calma este dolor Regresa conmigo, regresa a mi lado, calma este dolor Regresa conmigo, regresa mi amor, regresa a mi lado, calma este dolor Música 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 ¡Gracias por ver el video! Estoy otra vez preguntando sin cesar ¿Dónde estás, cruel amor? ¿Dónde escondes tu mirar? Solo estoy sin tu amor, consumiéndome en soledad Viéndola entre mis sueños, sonriéndome sin cesar Soledad, soledad, yo no quiero tu amistad Si yo sé que entre tus alas solo existe oscuridad Soledad, soledad, no me envuelvas por favor Mejor busque en todas partes lo que el destino me quitó ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para poderte olvidar, te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar, pensar en otra mujer Te fuiste sin decir palabras de nuestro amor Isabel, 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 tú no supiste amarme Oh, Isabel, Isabel, me dejas sin tu amor Oh, Isabel, Isabel, tú no supiste amarme Oh, Isabel, Isabel, me dejas sin tu amor Oh, Isabel, me dejas sin tu amor Oh, Isabel, me dejas sin tu amor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.